Hola, Nelson, ¿por qué no hacemos una pelea en el pase? No, pero si vos y yo no somos de ese estilo, ¿por qué no vamos a pelear? No sale, pero me estaba contando ahí, Lucas, que se peleó Luis con Esteban Terruc, pero ya habían peleado de verdad, ¿te parece? Pero pelearse con Luis, que es un tipo afable, que... Pero sí, muy divertido. Yo me pensé que es el pelado, el que se le subió un poquito a la cabeza. ¿Te parece? ¿Te parece? A lo mejor tenía un problema ahí. Sí, es Luis. Le decíamos que mañana sean amigos, se den un abrazo, entonces es que termina toda mañana con un abrazo y todo eso, ¿sí? ¿No será una teoría que tiene Juan Cruz para hacerlo pelear y que la gente vea? Muy divertido. ¿Puede ser? ¿No es cierto? Muy divertido. Porque se peleó a Novaricio con Santillán. Antes se peleó... Pero que se pelearon. Se pelearon. Se pelearon. Se pelearon. Ahora hay todo, pero, che, es una pecera de vanidades. Qué malo que eso. Pero... Qué tremendo, qué... No. Nosotros nunca, ¿sí? Así que... No, nosotros hicimos un pacto de amistad. Absolutamente. Bueno, prepárate... Escúchame, el 9, anótate la fecha, ¿sí? El mes que viene, ¿sí? ¿Para qué? No, el paro. ¿Otro paro más? Sí, de esos que hacen la CGT, ¿viste? Se ve que están... Vos sabés que yo tengo algo para decirte sobre eso, ¿no? Sí. Y la pregunta es, nos llenamos la boca con... Ay, Maru me dio un beso y me sangra los labios. Parece la copa rota, la canción. Escúchame, Nelson. No, la verdad, los argentinos, ¿somos para vivir en democracia? Es una pregunta que no se podía hacer con Cristina o se ofendía. Pero, ¿por qué ansiamos tanto la dictadura? La dictadura de la República, ¿no? No la dictadura de los milicos. Olvidate eso. Pero, ¿por qué llamamos a gritos? Porque antes, cuando vinieron los milicos, veníamos de una dictadura de los motoneros. Pero, ¿por qué ansiamos tanto que todo se destruya? No entiendo. Sí, sí, sí. Es una cosa... Bueno, está ahí en el origen del fracaso. En este caso de la CGT es tan claro que los dirigentes están defendiendo. Mira, hoy Daer dijo una cosa que muestra la mentira de todo esto. Dijo, desde noviembre los salarios se han venido deteriorando. Esto es verdad, por supuesto, como consecuencia de los gustos. Pero yo no recuerdo que en noviembre hayan hecho un paro contra Maza cuando empezó a deteriorar. No, ni contra Alberto. Tampoco. Entonces, que ya se venía deteriorando. Otra que en noviembre, ¿no? Vos sabés que... Vos sabés que hoy hablé... Estaba hablando de las prepagas, ¿no? Quiero que me acompañes de este pensamiento. Entonces yo digo, los señores que tienen prepaga, venden Rolex. Rolex es un reloj caro, le explicamos a la gente, que es para algunos. Ahora también está Seiko, está Citizen, y están algunos sin marca que también dan la hora perfectamente, igual que un Rolex o mejor. Está en uno si lo quiere pagar o no. Si el Estado no te da medicina, los hospitales son necesarios porque se robaron todo lo que hay adentro. En 40 años no pudieron poner un tomógrafo en algunos hospitales. Y aparece un señor que vende medicina a 200.000 pesos por mes. Vos como Estado sos un fracaso y pagás 200.000 pesos por mes. No le podés echar que vende su medicina a 200.000 pesos por mes porque es optativo. Si querés la tenés, si no querés no la tenés. Pero lo que tiene que hacer el Estado es pagar 2 millones por mes para que el tipo pueda pagar 200 a la prepaga. Esa acción me equivoco. No, no, el tema, ¿sabés qué es lo que yo le critico? Totalmente yo le digo esto, ¿no? Si hoy las prepagas dejaron de existir, el sistema de salud pública de la Argentina, que ya está colapsado, colapsa. Se muere. Totalmente. Ahora, lo que yo les critico a las prepagas, yo además entiendo todo el tema de los costos de la medicina. Pero les critico su indiferencia ante, porque vos también tenés que saber, mirá, ante gente que pagó durante 30 años y que hoy no tiene, porque una persona de 30 años puede tener una posibilidad, bueno, yo me voy de AVE. Porque el que tiene 60, 60 y pico ya no puede. Entonces, yo lo que le digo, a veces yo voy a hablar mucho de ella con Velocopit, le digo, a esa gente, ustedes tienen que considerarla y ver cómo se las ayuda a mantenerse en el sistema. Porque la gente quiere mantenerse en el sistema. Tiene un problema, como vos decís, no gana 2 millones, pagó 30 años, cumplió para pagar, está haciendo esfuerzo para pagar. No la podés dejar afuera del sistema absolutamente. Eso es lo que yo les critico. En honor a la verdad, hoy hablé con Velocopit. Y te voy a explicar por qué hablé con Velocopit. Primero, porque es mi amigo. Y segundo, porque cuando yo tuve un problema de salud con mi mujer y no era Babi, me respondió perfectamente bien. Perfectamente bien. Él lo hace habitualmente. Es un caballero. Bueno, el tema me dice, Babi, está todo bien, nos podemos sentar y hablar la forma. Pero no puede salir el presidente o alguno o dos coláteres de él a decirme delincuente y a ponerme como el enemigo público número uno. Y en eso tiene razón, porque es un empresario privado. Es lo que está pasando además con todo lo que hace el presidente. Creo que acá lo venimos señalando, ¿no? El hecho de que vos, porque lo criticás, sos un delincuente, esto un comprador. Así que eso es un error enorme que sigue cometiendo mi ley, ¿no? Porque yo me junté para que me explique. Porque le digo, pero hoy me dice, Babi, en la calle me para la gente. Y yo doy un servicio. Es como un avión, me explico. Vos podés viajar en primera, vos podés viajar en turista, vos podés viajar en la intermedia. Vos elegís en qué viajar, pero vas a viajar igual. Entonces, si el Estado no tiene cobertura, el Estado puede colapsar en cuanto ve lo copia y se engripe. Bueno, cuídalo, sentalo en una mesa, fíjate qué elasticidad ponen de cada lado, qué hizo la política, la negociación. No empezar a decir, este es un delincuente. Además, hay 20 medicinas prepagas, 9 lo copia. No, no, por supuesto, por supuesto. Y con respecto a juntarse, con respecto a esto, y te dejo. Muy importante. Y quiero poner esto que vos decís, porque es muy buen ejemplo, pero para llamar la atención en esto. Unos viajan en primera, otros viajan en económica. Pero todos llegan igualmente seguros. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que hay una obligación para el que paga 500, que pueda tener un poco más de rapidez. Pero a todos se les debe dar medicina de igual calidad. Ese es un desafío fenomenal que, debo decir, Bavi, lamentablemente no todas cumplen. Es verdad. No es el caso de las... No, yo te... Que en eso sí... Le quiero recordar a la gente que... El Estado debería regular calidad. Le quiero recordar a la gente, yo no tengo Soy Medical, tengo OSDE. Porque no quiero abusar de una persona que conozco para que me dé un canje, viste, en esto. Pero tengo OSDE y lo pago. Pero a mí, cuando tuve Soy Medical, fue el peor momento de mi vida. Poca plata y un cáncer de colon terminal. Y un día, una de esas pruebas pilotos, que ya se lo quiero contar, apareció un mentiroso, matazano, médico, chanta. Yo la opero y le pago 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 y le pago. Lo menos que hago como periodista ir a verlo. Y decirle, vos sos enemigo público. Y está muy mal, está muy mal de ánimo, de comer tantos años de lucha. Para que venga un tipo del gobierno que tampoco me dijo ser presidente. Es un segunda fila. Y me ponga como el patrón del mal, viste, qué sé yo. No, por supuesto. Mirá, todo esto demuestra, este es un gran problema que tiene el gobierno, demuestra lo que es la falta de consecuencia del diálogo. Pero no porque lo digamos vos sos yo, Babi, sino por las cosas que tienen en esto que repercuten en la gente. Una de las cosas que me encanta este pase es que hablamos de las cosas que le pasan a la gente todos los días, ¿no es cierto? Con un poco de humor, con esto, con aquello. Vos y yo pagamos pre... La gente dice, esto me está pasando. Vos y yo pagamos pre-paga. Pero no vamos a salir a pegarle a la pre-paga, porque vos y yo ganamos bien. Pero hay gente que gana 200.000 pesos y no es culpa de Velocopir, ni de Seumedical, ni de Galeno. Por supuesto, por supuesto. Por eso digo, cuando los criticamos con esto, yo digo, necesitamos que funcionen. Porque si no funcionan, te imaginas que el hospital público no da abasto, se viene todo abajo. Pero Nelson, si le decimos a los dueños, le decimos a Mañeto, que es un sinvergüenza, no va a funcionar la radio y el canal. Nada, nada. Bueno, esto es lo que se ha generado en la Argentina. Esto no es así. Estamos todos equivocados. Me parece que estamos... Es un error de... Mira, hoy me levanté a la mañana, Nelson, con esta idea de la pre-paga, porque yo tengo pre-paga. Y me puse a investigar el tema. Y la verdad que, con respecto a esto de juntarse todos para ver el valor de la pre-paga, que ahora lo denunciaron. Pero es una empresa privada. Y si vos, Nelson, fabricás Coca-Cola y yo fabrico Coca-Cola, nos vamos a llamar, como se llaman los dueños de los medios, para ver cuánto están pagando a los periodistas. Para ponernos de acuerdo. Por eso digo, obvio, es un tema tan delicado, que obviamente lo sacó Caputo, porque es el que le llegó la cuota de la pre-paga alta, ¿no? Pero esto lo venimos diciendo nosotros, Babi, ya desde el año pasado, inclusive con los aumentos, con el corset, que tenían que hacer algo, porque la gente, por supuesto, el cuello de botella está ahí, como vos decís, sigue ganando 500.000 pesos. Y la gente que tiene 60 y pico de años dice, no me quiero bajar de la pre-paga. Y tienen razón. Y tienen razón. Entonces, hay que dialogar y ver cómo se logra una solución inteligente, para eso que la hay, ¿no? Yo creo que la única solución inteligente es la que no se tomó nunca. Sentarse, hablar, pero no hablar a ver quién la tiene más larga. Hablar y decir, en eso tenés razón. Hoy, mirá, hoy tuve una discusión con el director de la radio. No discusión, un cambio de ideas. Donde dije, tenés razón. Si no te gusta, tenés razón. A mí no se me caen los anillos por decir tenés razón. Pero lleguemos a un diálogo. ¿Entendés? Te engrandece decirle al otro tenés razón. Pero, obvio, pero además te saca un montón de tiempo inútil de discutir pavadas con gente que no tenía ganas de discutir. ¿Entendés? Es no buscar el conflicto. Pero si seguimos yendo a buscar premios de alas de oro, el premio del venado tuerto y el premio... No, no, no. No se hace el país así. Coincido con vos, Fabi. Coincido con vos. Coincido absolutamente con vos. Te busqué por todos lados para que nos peleemos y no agarraste el chispa. No, querido. Pero vos y yo. No, nosotros dos somos uno. Totalmente. El que se pelea y se enoja pierde, querido. Es más, la gente no sabe que nacimos pegados por la oreja. Somos idénticos. La gente nos ve y nos... Como él hacía a mesas. Sí. Es muy bueno. Fabi, gran programa. Y un saludo para la mesa. Un beso, Nelson, querido. Un beso. Un beso, querido. Hasta mañana. Chao, 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 chao. Tal vez. ¡Gracias!